Te amo De arena blanca Y tu amiga de siempre Mónica Gaspar Para ti, con todo mi amor Sandy Records, Lima, Perú Este es el pasito de arena blanca Este es el pasito de arena blanca A ti, a ti, a ti mi amor En mis sueños tu vivías Antes que te conociera Siempre te buscaba Yo te esperaba Hasta que llegaste Mis sueños se hicieron realidad Ahora te tengo junto a mí Este es mi corazón Lo que es solo por ti Tú eres mi vida Eres tú, mi gran amor Eres el dueño de mis sentimientos Eres tú, mi gran amor Hasta la muerte yo te amaré Eres tú, mi gran amor Eres el dueño de mis sentimientos Eres tú, mi gran amor Hasta la muerte yo te amaré Hasta la muerte yo te amaré Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Las manos, las manos arriba En mis sueños tu vivías Antes que te conociera Siempre te buscaba Yo te esperaba Hasta que llegaste Mis sueños se hicieron realidad Ahora te tengo junto a mí Este es mi corazón Lo que es solo por ti Tú eres mi vida Eres tú, mi gran amor Eres el dueño de mis sentimientos Eres tú, mi gran amor Hasta la muerte yo te amaré Eres tú, mi gran amor Eres el dueño de mis sentimientos Eres tú, mi gran amor Hasta la muerte yo te amaré La gente dice que no eres para mí La gente juzga y hasta me critica Pero no saben lo que siento por ti Mi corazón Mi corazón pasa Que no eres para mí Mi corazón pasa solo por ti La gente dice que no eres para mí La gente juzga y hasta me critica Pero no saben lo que siento por ti Mi corazón nace solo por ti ¡Puro sentimiento! ¡Eresito Mamani! ¡Epa! La gente dice que no eres para mí La gente juzga y hasta me critica Pero no saben lo que siento por ti Mi corazón nace solo por ti La gente dice que no eres para mí La gente juzga y hasta me critica Pero no saben lo que siento por ti Mi corazón nace solo por ti La gente juzga, critica, murmura Pero no saben la verdad Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Muévete, muévete, muévete! Lo bailan y gozan En La Paz, Pororo, Cochabamba Sucre, Potosí, Santa Cruz Y toda Bolivia ¡Ey, ey, ey! Por siempre Con música de asmar Y su grupo Arena Blanca Emperar Remitings Hap Tves or Tves Tves Gracias por ver el video.